What is going on guys? This is your boy Jusmel Today's video will be the HBK I was playing with the HBK for a few games And this is the best game that I play So I hope you guys enjoyed the video And don't forget to drop the like at the end of the video Thank you Real 70 molestando como siempre Mira, yo, yo Un nuevo día comienza y soy presa de la persecución social Es que esto de ser uno mismo es peor que un negocio ilegal Que vuelve la letal cara del mal mi amigo Y todo se agrava si otro acaba por identificarse contigo Soy perseguido todo el tiempo en la circina Convertido en el blanco preferido de la vecina Que opina que no entiende como este soy maestro Que mi bulla la molesto Que rap es mierda y protesto en mis testos Que Twico escucha esto y se ha vuelto un infierno Su hogar, porque le ha dado por hablar mal del gobierno Dice que debo estar preso, que en la calle sobro Y olvida que la bella flore por la boca los días del cobro Que soy mas obro que Trek y no me res Siste, le dice otras lo viste, no te dio acidez Su estupidez nata no mata a mi lado cortés Le seguiré dando mi asiento en el P3 De cuando en vez me saluda, de vez en cuando duda En regalarme una hipócrita sonrisa muda Mi apoda vulgar en la acera Porque di que respingue en la canción Que convenció a su niño de seguir la escuela Que no le llego a la suela, dijo Prunció el entre seco, pues le concorqué Porque hablo mas de mis amigos Allí es donde le digo, váyase por donde vino Su cretino no es mejor que Aldo, mande el flow es fino Le debe pasar mal, no tiene computadora Pero en su juego soy el vecino infernal Sé quien viene en el fondo, me adora, soy optimista Vaya sentimiento, su odio a primera vista La que te toca, punto pa' tu boca Si en los días estamos con mi debes que estás loca No sé por qué mi fomecer a ti te choca Si tú no me alimentas ni yo a ti te compro ropa Mua, tus comentarios ya no me provocan No te alcanzas con tu vida y quieres vivir otra Comprame una pila de pepino, alcohol y muchas motas ¡Caure! Que vamos pa' allá con toda la tropa Señora, se habrá quedado pegada en la ventana Me cae más mal que levantarme a las 7 de la mañana ¿Por qué no se empina un pomodiamis tritilina? Con un buche de gasolina y se acuerda un rato en la cama Le pondría una rana en su pensiana preferida Y luego la empujara de quinto sin paracaídas Ayer soñé que usted me había pedido perdón Y que con una bazooka vieja puta le tumbe el balcón Que situación, nada más me sabe piquilar De quien baja que fue el centro de paso ya enseñó al hablar Todos que en el barrio saben que ustedes son amantes Y que si no se le para lo ampara un desodorante Cuando es su cumpleaños hágamelo saber Que un regalo en nombre de los míos yo le quiero hacer Lo conseguiré, lo tengo concebido Un consolador con vibrador pero para sus oídos Cuélguese por el ombligo, cambie ya saque emociones Estudie, no sé, póngase un piche en los pezones Unos cojones de juguete entre las piernas Dele un beso al mando de video, métase en la linterna Actúa que realmente parece una monja Me mira, me toco el pito, sé que la chocha se le moja Conmigo no la foja, yo no soy un envidioso Colóquese el hilo en la raja y pides un peo afectoso Y me desplazo, muy feliz Gracias a usted me siento como Tupac, todos los ojos sobre mí ¿Por qué no se tatúa un rabo en el cachete izquierdo? Y en el derecho un cartel que diga ya no te recuerdo Parte pelo, carepuesco, vete a espíritu de monte Ponga su rolo en el bollo si se siente solo el hoyo ¿Dónde? Este respeto de que dice que presume Si se mete cuatro buches y habla mara hasta de sublume Maritrini, tú están vacas y cuando te mueras tú no Aquí la Harry Kimberly y lesbian Ok, 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 ok Con la primera win, échasela como es que La que te toca, puto pa' tu boca Si el odio es camo con mi debes que estás loca No sé por qué mi fomecer a ti te choca Si tú no me alimentas ni yo a ti te compro ropa Tus comentarios ya no me provocan No te alcanzas con tu vida y quieres vivir otra Comprame una pila de pepino, alcohol y muchas motas ¡Caure! Que vamos pa' allá con toda la tropa ¡Caure! Que vamos pa' allá con toda la tropa ¡Caure! Que vamos pa' allá con toda la tropa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!